Gracias Griselda, gusto reencontrarnos en este miércoles mitad de semana. Hoteles de Las Vegas aumentan sus medidas de seguridad tras la masacre. Justamente con esta información iniciamos un recorrido por el mundo. Un buen número de hoteles de Las Vegas aumentaron el nivel de seguridad en el acceso a sus instalaciones tras la masacre ocurrida en la ciudad el pasado domingo en el que murieron 58 personas y medio millar más resultaron heridas. El negociador de la oposición para el diálogo político venezolano Luis Flórido negó hoy que haya avances en este proceso que el antichavismo haya calificado de exploratorio luego de que el presidente Nicolás Maduro dijera en Rusia que están a un 95% de alcanzar un primer acuerdo. El expresidente iraquí y líder kurdo Chalal Talavani ha muerto a los 83 años en un hospital en Berlín, anunció la oficina de su partido Unión Patriótica del Kurdistán. Finalizamos con los socorristas que recuperaron el último cadáver conocido bajo las ruines de un edificio de oficinas derrumbado por el terremoto de 19 de septiembre. Durante las labores de rescate en el edificio en la capital mexicana, familiares de las víctimas se aglomeraron ahí desde que ocurrió el temblor hace dos semanas. Misión cumplida, paso contigo al otro extremo del estudio.